Fue muy duro este partido, terminamos con un expulsado y gracias a Dios lo ganamos. Somos un equipo muy unido, lo apoyamos al que lo expulsaron y teníamos que seguir con esto. Estas dos fechas teníamos que ganarlas, queda una y nada, entrenar más duro para seguir, para ganar la otra fecha. Manejar la concentración en toda esta semana y defendir con Cristal, ¿no? Sí, ahora entrenar el doble porque Cristal es un equipo mucho más duro y vamos a ser locales y tenemos que ganarlo.